muy buenas a todos gente que tal como andan aquí el verde una vez más con diablo 4 el día de hoy vamos a hacer algo diferente porque voy a combinar las dos cosas voy a traer la primera parte quizás de la guía de esta hechicera orbe de frío que estoy jugando realmente muy divertida está muy muy bueno y la he pasado genial jugando la hechicera la verdad a diferencia de con el negromante que quizás me parece que carece de diversión el personaje y ya lo estaremos hablando más en profundidad en otro vídeo quizás bueno en fin la hechicera de orbe de frío porque es algo diferente bueno porque en realidad voy a mezclar las dos cosas es decir voy a mezclar el tema de hacer el templo caído y acceder a la cuarta dificultad no y a su vez también ya les voy a ir planteando cómo es que la estoy armando a esta hechicera de orbe de frío y teniendo eso en cuenta ya en vistas al futuro cuáles son quizás los poderes o las cositas que le vendrían muy bien realmente a este personaje para complementarlo de la mejor manera y poder después sacarle el mejor provecho que te sea posible en los distintos contenidos que vos vayas a hacer dentro del juego así que como verán lo tengo nivel 62 y tres cuartos podríamos decirle teniendo en cuenta que el templo caído es nivel 70 vamos a ver qué tal nos va vamos varios nivelitos por detrás vamos a ver si eso en definitiva nos influye o no ya lo estaremos hablando vamos a cubrir absolutamente todo no se preocupen empecemos con el equipamiento si vamos a empezar con el equipamiento yo en el arma prefiero al menos en esta instancia creo que más adelante voy a necesitar ya lo estuve pensando y ya lo estoy planificando digamos a futuro y voy a necesitar un arma de una mano con un foco porque eso me va a permitir acceder a un poder legendario más que además es vital para nuestro funcionamiento así que de momento yo creo que así vamos muy bien muchísimo daño base y eso también ya lo van a notar y lo van a ver que la verdad que en ese aspecto al menos estamos arrasando pero considero que más adelante voy a necesitar entonces como les decía un arma de una mano y un foco que lo acompañe para poder acceder y añadir un poder legendario más que nos va a venir muy bien de momento entonces arma a dos manos un bastón legendario que nos permite duplicar el beneficio como bien saben ustedes los rasgos los aspectos legendarios que se pueden colocar en armas obtienen el doble un 100% de el beneficio que te darían en un arma de una mano por lo tanto este poder así como está lo sacas del códice de poder no hay que matarse mucho sino también por supuesto que te puede salir y te puede salir a tope también no ustedes miran bueno mori pero entonces por qué no lo estás utilizando no como lo ven acá si yo te lo muestro acá clarito dice las habilidades infligen hasta un 20 por ciento más de daño en función del recurso primario disponible al lanzarlas reciben el beneficio máximo cuando tenés el recurso primario lleno ok esto es buenísimo desde mi punto de vista este aspecto es tremendo por lo tanto teniéndose en cuenta lo coloque aquí como verán es el multiplicador base si yo le colocará este poder se lo extraigo y lo colocamos ahí tendríamos un 40 por ciento en lugar del 20 pero de momento no me hace falta y la verdad que venimos muy bien sobrellevando la dificultad sin mayores inconvenientes que más botitas voy a llevar las grebas del penitente estas botas únicas ustedes miran mori dónde te salieron que fíjate que esto farmeando sin más los dos únicos que tengo equipados en el en esta variante los conseguí aquí farmeando la cosecha de sangre cuando farmeas la cosecha de sangre la verdad que conseguí las grebas del penitente que dice que dejas un rastro de escarcha que hiela a los enemigos y las es hasta un 10 por ciento más de daño a enemigos helados todos van a estar helados gracias a nuestro conjunto de habilidades que ya estaremos detallando más adelante y el otro único que les comentaba es en los guantes únicos que son quemascarcha quemascarcha nos va a permitir a nosotros también tener un montón de control sobre los enemigos pero a su vez a su vez voy a hacer uso también del golpe de suerte que nos puede restaurar recursos van a ver que está muy bien y de hecho se activa bastante seguido en términos de pantaloncitos voy a llevar estos que ya les dije que es una la verdad que quedé asombrado me encantó este aspecto legendario así que lo voy a usar siempre me parece que durante todo mi viaje con la hechicera ahí lo tenemos lanzar armadura de hielo te vuelve imparable y te otorga un 30 por ciento más de armadura durante hasta 5 segundos buenísimo esto y me encantó este aspecto me parece que es tremendo de mis favoritos realmente después tenemos en términos de armadura aquí voy a ir con este también del códice de poder o sea que acá no hay mucho problema y acá le metes y los enemigos afectados por control de masas o vulnerables te infligen un 21 por ciento menos de daño la verdad es que es buenísimo y me han salido unos cuantos de esos aspectos que los estoy guardando por supuesto como durante un par de pestañas ya del del vago de la hechicera porque más adelante vamos a ver varias cositas más y por último entonces el casquito voy a llevar este aspecto que me gustó mucho también que dice tu probabilidad de golpe de suerte aumenta hasta un 20 por ciento mientras tengas una barrera activa buenísimo esto y van a ver que tenemos muchos combos y la verdad que por lo que estuve viendo y por lo que estuve analizando de la hechicera dije bueno pero le podemos sacar mucho provecho no hay como muchas mecánicas internas del personaje mismo con el tema del golpe de suerte dije vamos a ir full golpe de suerte así que eso es un poquito también lo que estoy apuntando con este equipamiento como verán ni siquiera le puse hueco acá ni hueco acá no le puse el segundo hueco acá no me interesa vamos muy muy sobrados realmente y voy a hacer el intento así como medio desprolijo como quien dice después en el amuleto yo coloqué que infligís más daño mientras tenés una barrera activa este aspecto ya lo hemos visto un montón de veces aquí en el canal y la verdad que está muy bien también lo consigue en el códice de poder y si no también sale jugando por supuesto después tenemos en los anillos voy a llevar el que ya habíamos visto que el orbe congelado se queda quieto en el sitio y explota un par de veces más para hacer más daño y después tenemos también este aspecto que aquí reemplacé recuerdan ustedes el que estábamos utilizando que nos daba recurso cuando le colocábamos control de masas acá lo tenés este aspecto estaba utilizando yo y ahora lo cambié por este este también lo conseguís en el códice de poder si mal no recuerdo en esta agua bruja aquí en la zona de jabuesar lo conseguís aquí a este aspecto lo tuve que ir a buscar deliberadamente porque lo que hice fue cuando yo estoy construyendo una build básicamente empiezo a ver y digo bueno a ver el códice de poder que tiene para ofrecerme a mi clase y empezás a ver no yo dije en términos de recurso que me está faltando que me está faltando conseguir para quizás ir redondeando un poquito esta variante diga mira esto y si yo por ejemplo quisiera esto haces clic cuando haces clic te coloca un marcador en el mapa donde es que está dicha mazmorra para ir a hacerlo así para poder desbloquear dicho poder del codice por esto ya le hemos hablado en varias ocasiones pero lo vuelvo a mencionar ya que justamente lo fui a buscar deliberadamente hacer la mazmorra para desbloquear este poder en el códice de poder y llevarlo ahora mismo bien es buenísimo además nos va a dar mucho mucha generación de recursos que es algo que estamos necesitando mucho por ahí en términos de equipamiento vamos a hablar de las habilidades brevemente porque repito esto se los voy a dejar abajo en la descripción una build online con esta primera instancia al menos esta primera etapa del de la hechicera de orbe de frío que van a ver un par de cositas acá por ejemplo ustedes me dirán mori porque estás llevando la básica de fuego ni siquiera le pusiste las pasivas raro además no lo tenés tampoco en la barra de acción correcto estoy jugando y se me ocurrió dije porque necesito complementar de alguna manera esta variante con daño a single target como les dije en el vídeo anterior cuando yo les traje cuando pasamos a la tercera dificultad les dije me parece que nos falta daño a un solo objetivo ahí es donde entran las esquirlas de hielo por lo tanto voy a llevar a tope las dos el orbe congelado con la probabilidad de hacerlos vulnerables y el tema de las esquirlas de hielo con mucho mucho más daño a un solo objetivo a mí eso me pareció extraordinariamente bueno en términos de esto porque lo llevo para poder aplicarlo aquí en el encantamiento que dice el encantamiento de esta habilidad que el daño directo de las habilidades aplica quemadura el estado quemado no me importa el daño que hace de quemado eso a mí no me interesa me interesa que le aplica el da el estado quemado al enemigo y ahí es donde entran un montón de multiplicadores extra ahí es donde nosotros le sacamos provecho porque porque además vamos a tener los para con eso vamos a tener un nodo perdón un glifo raro que nos afecta justamente a eso no es decir nos da la posibilidad de hacerle mucho más daño a los enemigos que estén quemándose por lo tanto ahí es donde está la lógica de por qué coloque esta habilidad para colocarla después aquí en el encantamiento de la hechicera el otro mantenemos el orbe congelado obviamente mientras yo esté usando cualquier habilidad de la barra de acción hay chances de que salga un orbe congelado y golpea a los enemigos ese orbe congelado a su vez va a tener por supuesto como ya hemos estado conversando va a tener este mismo efecto va a ser el mismo daño y va a tener los efectos de las pasivas lo cual es extraordinariamente bueno es tremendo ni hablar también el poder de el anillo legendario que estamos llevando así que viene muy muy bien y complementa muy bien el tema de los encantamientos y después voy a elegir acá varias cositas importantes aquí uno para poder acceder a esto por supuesto esto es tremendo si tremendo después vamos a tener esto yo acá le puse un puntito solo y ustedes miran mori porque bueno porque en realidad cuando yo utilizo una habilidad que no es básica que no es básica lo que me va a estar dando es resistencia a ese tipo de elemento que estoy utilizando por lo tanto frío y se me ocurrió vamos a probarlo y así ya les muestro cómo utilizar el entrenamiento el target dami a ustedes les parece que yo tengo que hacer un vídeo específico para que le puedan sacar provecho a esto y testear sus builds testear sus variantes como lo hice yo a mí se me ocurrió y dije bueno pero qué pasa si yo utilizo habilidades de frío si yo utilizo habilidades de frío y resulta qué me va a dar más resistencia al frío verdad por lo que dice esta pasiva hasta ahí vamos bien pero se me ocurrió y dije no pero yo también los estoy prendiendo fuego y es daño de fuego esto quiere decir que también me va a dar resistencia al fuego lo comprobamos lo ataco vengo acá y mira me está dando un 3% más de resistencia al fuego y un 3% más de resistencia al frío lo cual esto es espectacular primero a la hora de poder testear esto esta zona de entrenamiento es espectacular y me encantó así que viene muy bien para poder testear todo este tipo de cosas esto es extraordinariamente bueno lo podés obviamente seguir colocando puntitos acá sacrificando puntos en otros lugares que ya vamos a estar conversando justamente dónde quizás sacar esos puntos para reubicarlos aquí bien después obviamente el teleport tiene que ir y obviamente queremos dureza queremos reducción de daño después de utilizar el teleport lo cual viene muy bien esto es extraordinariamente bueno un puntito no más y esto ya en un momento dado te va a solucionar la vida y es extraordinario después vamos a tener los tres puntos que ya les había puesto aquí y yo ya les había comentado que es vital porque porque más daño más daño diablo dice que progresas más rápido básicamente va por ahí el tema de la armadura de hielo solo hasta acá yo la verdad que no veo quizás tan necesario ahora mismo ninguna de estas dos pasivas así que de momento no accedo a ninguna de ellas la nova por supuesto que sí y esto me parece que es espectacularmente bueno maná por cada enemigo golpeado y si no podés colocarle que los vuelve vulnerables no está mal realmente viene muy bien también ya volverlos vulnerables por el simple hecho de utilizar la nova así que cualquiera de estas dos te va a venir muy bien si solucionas el tema de la generación de recurso y volverlos vulnerables viene muy bien porque tenés una enorme cantidad de multiplicadores extra que entran cuando el enemigo está vulnerable así que eso también va a venir muy bien y después aquí nosotros vamos a ignorar las habilidades activas por supuesto de evocación pero sí que nos vamos a a quedar con sus pasivas vamos a acceder a mucho mucha cosita que nos vienen bien de base ya de pique el tema del golpe de suerte como estamos hablando vamos a sacarle muchísima provecho muchísima ventaja al tema del golpe de suerte así que ahí vamos por ahí después accedemos un poquito porque hay un montón de mecánicas como ya explicamos y ya vimos en el tema de los rasgos legendarios con el tema de las barreras nosotros le vamos a sacar mucho provecho al tema de las barreras y la verdad que vamos a andar muy bien también en ese aspecto así que por ahí va bastante bien el tema de este de las pasivas y después llegamos a la última zona y aquí es donde yo les voy a decir un par de cambios que ustedes pueden hacer por supuesto que le colocamos todas las pasivas de frío a tope porque son extraordinariamente buenas y después la pasiva que vamos a llevar las que le comenté avalancha porque ahora sí que le vamos a sacar un enorme provecho y en términos de la definitiva la ultimate que vas a estar utilizando yo prefiero esta de congelación total me encantó y es extraordinariamente buena y me encanta está buenísimo y encima es como una manera extra de zafar una manera extra de volverte invulnerable en ese momento determinado pero hay gente que por supuesto le gusta esta si esta definitiva con esto si ni siquiera le colocan esto porque no sirve para nada sino que lo que querés es haberlo y esto que lo que haces es apilar enemigos en un lugar determinado y ahí después espameas tus habilidades lo cual viene espectacularmente bueno yo no te voy a decir que no ahora yo prefiero esto lo siento pero yo en lo personal prefiero esta definitiva al menos ahora mismo luego más adelante quién te dice capaz que sí pero yo ahora mismo prefiero esta definitiva por además por el combo que ya les comenté en el anterior vídeo pero se los digo hoy también esto esto es tremendo porque porque se reinicia la nova si yo termina de utilizar esto y se reinicia la nova y volvés a tener combos y es tremendo realmente viene muy muy bien y genera muchísimo recurso gracias a esto por lo tanto en ese aspecto viene muy bien pero repito tenés abajo en la descripción el link con la wheel online para que puedas ver entonces todo lo que son las habilidades y ni hablar también los paneles leyenda los paneles paragon de momento prácticamente nada como verás estoy utilizando dos mira nivel 2 nivel 4 es decir los glifos de nivel muy bajito poquitas mazmorras hice y así todo vamos a tratar de ir y probarnos entonces a ver si estamos en condiciones de hacer la mazmorra y acceder entonces a la última dificultad que al menos tiene por ahora diablo 4 en términos de poderes vampíricos vamos a ir con metamorfosis obviamente la verdad que estos variantes que no lo lleven va a ser bastante raro y como verán no los tengo todos a tope pero tengo un montón 8600 la verdad que hacer esto es bastante tedioso no subirle de nivel a los a los poderes pero bueno podríamos hacer así y si no la verdad es que deberían de implementar un poder cuando tenés así mira 8000 de sangre potente dame un botón que lo tocas y aplicas todo y lo subís a todos a tope estaría bueno realmente qué crees que te diga pero no nos queda otra que hacer un poquito de esto no porque como verás ahí te pone más informaciones es uno de los últimos parches y demás pero la información realmente como que no vendría siendo lo más relevante sino lo relevante es por favor dejame subirlos rápidamente antes que hacer todo esto que es extremadamente tedioso es más no voy a ir con los poderes nivel 3 mira nivel 1 nivel 2 nivel 2 nivel 2 nivel 2 porque porque tengo que hacer esto cuántas veces tengo que estar así como no voy a estar así tremendo rato y estaría bueno que nos ofrezcan esa oportunidad que nos den esa manera de bueno sabes que tocas un botón como tenés 7500 de sangre potente vas a poder subirlos a todos a nivel 3 de un solo botón estaría bueno al menos pero bueno por ahí queda el asunto el término entonces de poderes vampíricos vamos con metamorfosis voy a llevar esto agujas afiladas porque porque nos van a golpear y ellos van a recibir helada y eso me sirve después voy con terror esto me saca de un apuro sé que no son los poderes vampíricos quizás más aptos los mejores los más óptimos para esta variante no me interesa porque de momento vengo volando y vengo muy muy bien después voy con dominación esto obviamente está extraordinariamente bien y eso siempre lo vas a querer llevar y después vamos a ir con un poquito de inmortal obviamente que en lugar de este si no te gusta terror bueno busca el de los enemigos no más daño a los enemigos o estos que tienen maldición vampírica o el de los vulnerables no donde es que está el de los vulnerables este podés poner se bate con los débiles si te gusta no viene nada mal realmente que crees que te diga más daño a los enemigos vulnerables y si porque los volvés vulnerables todo el tiempo por lo tanto ahí tenés un extra un multiplicador extra que viene muy bien y si no podés colocarle este también y ahí nos estarían faltando un par lo arreglamos lo típico no con la mecánica de temporada con estas cositas usted mirá mori como conseguiste tanto nada más se consigue jugando acá a esta zona de temporada mira que no hay mucha vuelta venís acá entonces y lo que vamos a hacer es revisar un poquito me está diciendo que me faltan dos pero me están sobrando tres por lo tanto si me faltan dos y me sobran tres hay que buscar dónde es que nos están sobrando acá por ejemplo no los precisamos me faltaban dos de estos ya los colocamos y me está faltando uno solo ahora un cráneo solo por lo tanto lo coloco acá y ya tengo acceso a todos mis poderes vampíricos perfecto gracias a todo esto lo volvemos a guardar en el alijo y ahora volvemos y empezamos la mazmorra ahora ahí estamos vamos a meternos a la mazmorra vamos a ver qué tal nos va el único quizás inconveniente o lo que a mí me da ciertas dudas es el combate final contra elías bueno me parece que eso puede llegar a ser lo más difícil lo que más nos puede llegar a complicar van a ver que el gameplay desde mi punto de vista está buenísimo es muy dinámico es muy divertido el hecho de congelar a los enemigos todo el tiempo y demás está buenísimo y vamos a ver si tenemos el daño si estamos en condiciones entonces de hacer esta esta mazmorra no tengamos en cuenta que estamos 8 niveles por detrás no de los esbirros que nos vamos a enfrentar y a ver si estamos en condiciones realmente de poder hacerlo que querés que te diga mira acá hay varios voy a tirar esto les tiro esto y a ver qué pasa miren el daño está acá no hay que que dejar el daño es brutal es brutal bueno subimos un puntito leyenda ya lo voy a ir colocando voy a agarrar algunas cosas pero me parece que no voy a agarrar todo y como verán vas extremadamente rápido si vas extremadamente rápido porque porque si básicamente no hay mucha vuelta ahí está y ahí puedes seguir avanzando si te rodean y estás muy complicado ay no mira todos los que me rodearon pum tiro congelación total se terminó el asunto limpiamos todo y seguimos de largo acá no hay ningún problema con respecto a eso no tratemos de ir encontrándole la vuelta y entendiendo a qué estamos jugando yo siempre trato de que les quede claro eso no ese concepto y ahí a un solo objetivo miren lo que son las esquirlas no las esquirlas cuando golpeas a un solo objetivo son tremendas realmente tremendas importante ahí lo acaban de ver la nova la nova no sólo los congela sino que los vuelve vulnerables entonces ahí yo estoy aprovechando el doble multiplicador también de mis poderes vampíricos ustedes ya lo vieron ya lo hablamos y ya lo vimos que los poderes vampíricos nos permiten a nosotros entonces acceder al doble multiplicador contra enemigos congelados y contra enemigos vulnerables las dos cosas las dos cosas nos las da encima la la nova tremendo realmente por ahí al menos yo lo estoy considerando que es encima muy divertido y mira vamos rapidísimo realmente vamos volando y ya vieron que el daño nos sobra esto es así acá por ejemplo estoy tratando de miren los voy helando voy a tirar un poquito de barrera y voy a activar esto la congelación total porque porque ya que estoy vamos a aprovechar todo esto ahí está podemos aprovecharnos de esto y mira ahí nos quedó ese bueno lo matamos así vengo por acá le voy a tirar esto y les tiro un poquito de esto mira que rápido mira que bien que se mueren y ahí se des de largo la verdad es que las mecánicas que tiene están extraordinariamente buenas no va por ahí a ver estas ronditas de bichos hay que ver cómo las podemos sortear ahora que no tenés viste los los coltas no que va por ahí el asunto la idea es que logres ir equilibrando bien ese tipo de cositas para poder ir generando te el maná como ya vieron con el aspecto legendario y lo utilicé miren la generación de maná mientras está la barrera de hielo activa también recuerden eso voy a congelar a este amigo y ahí lo matamos con las esquirlas perfecto después allá le voy a tirar ahí está cuando yo le tiro vieron le tiré la el orbe y lo volví vulnerable cuando lo vuelvo vulnerable ya ahí sí que podemos y estamos en condiciones de desatar entonces las esquirlas de hielo como verán ahí mientras esto va reventando no por ahí va el asunto mira ahora está vulnerable bueno listo ya está cuando tenés barrera activa vieron eso ese efecto que está sobre el personaje como que explota algo medio celestón bueno eso es el golpe de suerte y la generación de recursos como habrán visto es tremendo el combo y me gusta muchísimo la verdad como está hecho al menos por ahora ahí está hay que ir por aquí arriba vamos rapidito no vieron que se avanza muy rápido y el gameplay al menos yo estoy tratando de buscarlo por ahí a ver si lo podemos hacer vertiginosos y logramos que tengamos eso un gameplay un poquito más dinámico en comparación a además con lo que venía jugando yo al menos que era el negromante negromante extremadamente lento en muchos aspectos del juego y la verdad que después de jugar la hechicera el negromante pareciera que estás jugando con una tortuga realmente es impresionante ojito ahí que nos comimos una explosión de los caídos si hay que tener mucho cuidado sin más si vas con un poquito de cuidado deberías estar bien acá por ejemplo podemos aprovecharnos de la armadura vamos a hacer bastante más daño con barrera como ya lo vimos y la probabilidad de golpe de suerte y demás mitigamos mucho daño también pero como estarán viendo sí que nos meten bastante bastante daño así que tampoco hay que confiarse demasiado mi problema en general suele ser como ya se los dije y se los repito con los jefes ahí es donde está mi principal inconveniente acá lo que voy a hacer es tirar la congelación total un daño decente limpia enemigos no te voy a decir que no pero no es el objetivo principal sino el objetivo principal es justamente encontrarle la vuelta a ahí está perfecto el objetivo principal no es eso sino ir generando las demás cosas no por ahí va el asunto ahora por ejemplo ahí lo tenemos ahí está podemos saltar un poquito eso acá por ejemplo podemos tirar un poquito de nova y ahí vas va saliendo eso ahí está como gran nada mal no me parece que ahí sale este bichaco entonces dónde está el el chamán matemos al chamán para que no nos moleste lo podemos congelar a este y se muere solito buenísimo ahí está agarramos la piedra y deberíamos ir hacia aquí abajo perfecto vamos rapidito como vieron muy rápido muy muy rápido muy dinámico el gameplay con la hechicera ahora vamos a ir hasta acá hacia la siguiente etapa agarramos la animosidad matando élites y después sí que nos quedaría nos quedaría elías no está claro bien acá vamos a meter un poquito de esto porque lo necesitamos buenísimo y cuando no hay maná bueno a veces cuando no hay maná en los puntos muertos donde no hay maná un tiro congelación total que eso también suele servirnos también suele servirnos bastante para poder salir de ese momento complicado no cuando no tenés lo que viene siendo maná bueno pum congelación total y evito esos inconvenientes cuando vas utilizando tus habilidades va generando maná y también eso es importantísimo podríamos incluso hacer limpieza entera del mapa imagino yo y con esa limpieza entera también generarías con esa limpieza entera disculpen generarías también lo que viene siendo más experiencia y podríamos llegar incluso en mejores condiciones no porque convengamos que estoy casi nivel 63 y bueno si estamos casi nivel 63 perfectamente limpiando todo el mapa podríamos llegar pero la verdad que no sé si es mi intención ahora mismo lo que quiero ver a ver es esto no porque estos suelen ser bastante complicaditos ahí está por eso mismo a ver si le puedo meter ahí la nova y después que le meto la nova pum esquirlas y la verdad que él tampoco tiene mucho más para contar no está bien está muy bien ya tenemos mira para colocar en la urna la urna hasta acá la voy colocando ahí vienen los enemigos te miran mori que lioso todo eso hay mucha gente en pantalla si lo sé pero bueno es la idea también cuando vas bastante rapidito no el personaje también me lo permite si se quiere ahí está mirá les tiro la la nova y mira cómo se mueren cuando son dos vieron ahí que eran dos bueno aprovecho un poquito y tiro el orbe congelado porque el orbe congelado pega en área hace daño en área a diferencia de las esquirlas que si bien rebotan no necesariamente hacen daño en área ni nada que se le parezca así que por ahí estamos bien todos los poderes activos y demás vamos contra elías repito es para mí lo que nos puede llegar a complicar quien elías así que hay que ver qué pasa con él primero cuando él aparece voy a intentar tirarle ahí la maldición a ver si estamos en condiciones entonces de matarlo porque no vamos a tener ahí más generación de ojo ahí ahí está mucho cuidado de con el daño que poca broma con el daño de este días ahí está no recuerdo además muy bien si te soy sincero el combate porque claro uno pelea una vez después ya no peleas mira ahí por ejemplo cuando vi que empezó a hacer bastante daño y demás que nos podía llegar a explicar un bloqueado es eso lo acaban de ver mira eso ahí está bien ojo ahí ese triángulo ahí va a invocar a los muchachos no que nos escupen fuego acá hay que tener cuidado porque ellos ni bien llegan te van a escupir fuego y te van a reventar por eso me tomé el elixir de fuego pero de igual manera tampoco es que tengamos una resistencia al fuego que uno diga a sos inmune al fuego no para nada pero ahí también hay que intentar mira ahí me quedo por ahí al lado de él buenísimo ahí está déjame salir de ahí perfecto la metamorfosis también te ayuda mucho no está claro a ver y ahí nos comimos todo el daño de fuego pero ahí una vez que lo aturdimos que lo y ahí me gusta tirarle el orbe porque porque se queda en el lugar golpeándolo y más allá de que uno dice bueno pero a un objetivo solo le haces mucho más daño con las esquirlas si lo sé pero si el enemigo está quieto está ahí quietito en el lugar y la verdad que lo podés reventar con el orbe porque el orbe va a quedar ahí va a ser dos detonaciones extra tremendo bueno salió bastante bien no el combate nos dio un par de legendarios a ver si son interesantes no no pareciera no rompemos todo rompemos todo y chau vamos a volver a no aquí o vallada hay que ir para cambiar la dificultad verdad ahí estamos entonces vamos a cambiar la dificultad y vamos a conversar dos cositas uno mismo concepto que les dije la vez pasada acá llegamos me va a estar diciendo que bien que bloqueaste la cuarta dificultad le doy aceptar va a cambiar la estatua lo cual está muy bien me gusta mucho este detalle el hecho de cuando vas cambiando las dificultades va cambiando el estado de la estatua también nivel 62 mira este pasó nivel 59 vaya a saber uno si pasó solito o no pero estábamos en condiciones y la verdad que sobramos la verdad que sobrados no pasamos o sobras ni nada que se le parezca quizás el último combate con elías si vas con mejores resistencias al fuego deberías estar bien bueno acá nos bajó por haber cambiado dificultad te reduce las resistencias pero estábamos en sí en un 40 un 50 una cosa así no está mal pero podrías intentar ir a tope no con las resistencias bien qué les dije que tenés que hacer una vez que llegas a la nueva dificultad al menos en esta temporada 2 es extremadamente fácil no equiparte con lo que estés necesitando entonces a ver lo que vamos a hacer es romper un poquito todas las porquerías que nos dieron y lo que hacemos es ir hacia la zona donde esté la mecánica de temporada y abrir cofrecitos los cofres lo que nos van a dar son objetos ancestrales porque son objetos que pertenecen a la dificultad en la cual están ellos y vos abriéndolos así que va a ir por ahí el asunto vamos a tratar de ver si podemos abrir varios cofres a ver qué tal nos va los bichos van a ser de bastante niveles puede que nos cueste un poquito y puede ser pero mira nivel 75 o más esta zona dejame meterme en el caballo voy a hacer unas rondas voy a buscar cofres sin más en el mapa ojo hay unos lagazos mira ahí ya hay un cofre a ver si lo puedo agarrar este vieron ahí ancestral pum 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 y agarré un par de objetos ya ancestrales botitas y pechera no entonces sigo doy unas vueltas como ustedes estarán viendo morir como tenés 800 y pico 220 llaves sí porque las arrastras de otros personajes y de otras dificultades por lo tanto todo eso queda entonces llegar hasta aquí viene bastante bien y esta es una buena manera para que vos puedas ir rodeando esta zona no rodeando toda esta zona mira ahí hay algo más ojo ahí mira salió un legendario encima entonces ahí puedes sacarle provecho a esto cuidado que no te golpeen si te golpean te van a bajar del caballo así que puedes ir teniendo cuidado ahí está podría quedarme incluso mira me quedo y al quedarme y podemos también tener esta ventaja que si hay alguien más peleando adquirir tanto la experiencia que él tenga si está haciendo algún objetivo en la zona y demás es un poco lo que tiene también está esta manera en la que está hecho diablo 4 pero ahora seguimos a ver hay algún otro cofre no hay algún otro cofre y seguís buscando paseando en la zona con el caballito acá por ejemplo acá hay un cofre podés aprovechar y ver de agarrar todo esto te repito cuando tener mucho cuidado no con el tema de el daño que te van a llegar a hacer pero mira vos daño nosotros tenemos y lo acaban de ver limpiamos toda la zona agarramos otro cofrecito más y demás se va entendiendo no esto es un poco lo que yo voy a terminar haciendo en definitiva para poder equiparme lo más rápido que me sea posible de esta manera miren ustedes cuántos objetos ancestrales ya tenemos si vamos a verlo ahora mismo para que entiendan entonces conceptualmente de qué se trata y cómo es que va el asunto no yo vengo acá mira todos los que ya tengo tengo un par de pantaloncitos mira ya y uno que pasa los 800 por ejemplo 828 de poder de objeto no el índice de poder o sea nosotros estamos ya mejorando un montón el equipamiento 835 este me está dando mira para orbe congelado y para las esquirlas este está muy bien porque me da para las dos habilidades que estoy utilizando de momento me va muy bien es una muy buena transición este está muy bien también me sirve que más tenemos la armadura la armadura me está dando generación de barrera y resistencia al fuego viene muy bien le saco las espinas y puede funcionar que más hay un casquito a ver un casquito malísimo que más tenemos esta otra armadura prefiero la otra y después tengo esto prefiero el otro que vamos a tener varios altitos mira me dieron el poder por ejemplo del orbe congelado si bien es sagrada esta arma no me importa extraigo el poder ya lo tengo para seguir utilizando en los nuevos que me vayan llegando tengo óvulos tengo polvo rojo del pvp todo esto lo puedo utilizar lo puedo canjear en los mercaderes en los npcs y sacarle provecho entonces y seguir mejorando y equipando a mi personaje es una muy buena manera de progresar dentro del juego tener todos este tipo de conceptos en cuenta pero en términos de entonces la hechicera el estado actual la hechicera de frío a mí me encantó muy divertida de jugar como siempre como lo fue toda la vida ya lo disfrutamos muchísimo en diablo 2 en diablo 3 está espectacularmente bien también y ahora por supuesto que una vez más la hechicera de frío me parece a mí de lo mejor en términos de diversión de diablo 4 al menos va muy muy bien lo dejo por acá gente como siempre muchísimas gracias por estar ahí le dan me gusta se suscriben lo comparten me dejan un comentario a ver qué les pareció y nos vemos en el próximo vídeo si hasta la próxima salud